La verdad que bastante sorprendido por el dinamismo que está mostrando el mismo en este momento del año. Sin duda que hemos tenido un año particular, sobre todo desde el punto de vista de lo que es lo climático, lo forrajero ha ayudado enormemente y bueno, eso se ve que está incidiendo justo también con el tema de los mercados internacionales, que lo que parecería las señales son buenas de todos lados. Y eso ha hecho un combo que realmente nos tiene sorprendido en la firmeza y sobre todo la fluidez. Más allá de hablar de valores, la fluidez de las ventas, que eso creo que es lo más importante, poder colocar en forma ágil la mercadería. ¿Y la centrar los animales a las plantas cómo están siendo? Y como te digo, son uno concreto a los negocios y a los 7 días más o menos estás cargando. Alguna planta, como siempre, hay disparidad, alguna planta está un poco más comprada, pero sobre todo no hay trancaso para hacer los negocios. Los negocios se hacen en forma fluida y ya te digo, una semana, máximo 10 días, un poquito dependiendo de la categoría, están los animales en faena, ¿verdad? ¿Qué referencias están manejando por novillos y vacas? Y mirá, hoy tenés que manejarte en el entorno de los 3 dólares 10 por los novillos. Ahí tenés una, digamos, dispersión que va desde los 3.05 a los 3.10. 3.10 es un muy buen novillo realmente para que logre esa plata. Y hay algún negocio puntual por encima de esos valores, estamos hablando 3.12, capaz 3.15, pero ya animales que reúnen, además de calidad, reúnen cercanía a planta, volumen y lotes que son conocidos, digamos, que los compradores lo conocen y, bueno, se defienden más. Y después lo que es vaca, tenés ahí entre los 2.90 y 2.95, el grueso de las vacas, y con esas vacas pesadas que dan corte, se arriman a los 3 dólares. Claro. Ante esos valores, ¿qué posición toma el productor? ¿Vende o mete más kilos? No, mirá, yo te diría que hoy el productor que tiene ganado pronto, vende. No veo, capaz que de repente hace 20 días atrás se veía un poquito más especulador al productor, sobre todo esperando lo que al fin y al cabo se dio, que es este pequeño ajuste, digamos, fuera de temporada de ajuste, ¿no? Pero hoy realmente el que tiene un ganado pronto, vende. Ahí sin duda también un factor que incide, que es el tema de la reposición. Ahí sí puede ser, cuando el productor logra calzarse en comprar reposición, es una ayuda más para vender. Cuando no, es lo que lo retiene un poquito y hace que la venta se prolongue. Pero yo diría que en general el productor hoy no está peculando.